hasta la fecha presente ya hemos logrado ver toda la parte teórica inherente a este tema y ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de aplicación, la siguiente clase también vamos a ver otro ejemplo y luego continuaremos con el avance normal de materia. Pues bien, vemos inicio de una vez al ejemplo de aplicación de diseño a flexión simple. Van a disculpar, ahí hay un pequeño error. Voy a corregir ese error. ¡Gracias! 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 En la materia de SIP-209, aprendemos, en cuanto a los métodos de diseño de estructuras de hormigón armado, aprendemos el método de los estados límite últimos. Concretamente, nosotros vamos a ver el estado límite último por agotamiento resistente, también llamado método por resistencia. Pues, pasemos inmediatamente a ver este ejemplo de aplicación. Bien, el ejemplo de aplicación de diseño a flexión simple consiste en el análisis y diseño de una estructura. En este caso, es una viga simplemente apoyada, donde en sus extremos hay unas barras que están emboladas. Pasamos a identificar los nudos de esta estructura y las cargas. En este caso, por un lado, tenemos la carga denominada carga muerta o carga permanente, y la otra carga que generalmente la acompaña es la carga viva o sobrecarga, que lo identificamos con la letra Q sub L. Completando los datos referentes a la estructura que nos estamos planteando, en cuanto a las longitudes de las barras, las vamos a identificar en principio de manera literal. Para la barra AD, su longitud es L1, para la barra BC, L2, y finalmente, para la barra CD, nuevamente, L1. Y asumiremos que todas las barras de esta estructura son de sección rectangular. La base o el ancho de la sección rectangular, lo identificamos con la letra B. H, la altura total de la sección transversal. Pues bien, B, vamos a tomar 40 centímetros, la altura total 30 centímetros. Observarán que aquí, la sección transversal, el ancho es un tanto mayor a la altura. Pues, hasta no hace mucho tiempo, con seguridad, si hubiese planteado este tipo de problema, donde el ancho es mayor a la altura, con seguridad me hubiesen criticado, ¿no? Este ingeniero no conoce los conceptos de resistencia de los materiales. Este ingeniero no sabe que una viga, para que tenga buena resistencia, la altura tiene que ser mayor a la base, ya que el momento de inercia principalmente depende de la altura. Recordarán la formulita para el cálculo del momento de inercia de secciones rectangulares, es igual a la base por la altura al cubo, la altura al cubo, dividido entre 12. Bueno, los tiempos cambian, los criterios que se aplican también cambian, resulta que ahora es más importante el dinero, es más importante el dinero, que ciertos aspectos de la estructura, que tienen que ver con la ingeniería. Como les dije hace un momento, hace unos 30 años atrás, seguramente no me hubiesen permitido explicar un problema donde el ancho de la sección transversal es mayor a la altura. Bueno, ahora actualmente, como dije, cambian los criterios y resulta que ahora más prevalece la economía, el dinero, que resulta que sale más económico construir una viga donde el ancho es mayor a la altura que construirla de manera tal que la altura sea mayor a la base. Desde el punto de vista estrictamente ingenieril, obviamente que la altura H tiene que ser mayor a la base, pues así obtengo elementos estructurales de mayor inercia, de mayor inercia y por ende mayor resistencia, principalmente a flexión. Bien, jóvenes, completamos los datos, la carga muerta, voy a asumir la carga muerta uniformemente distribuida, asumo su magnitud igual a 1,85 toneladas metro, la carga viva o sobrecarga 0,65 toneladas metro lineal, y luego para el diseño para el diseño yo necesito la carga última. Pues bien, las dos cargas distribuidas que estoy mostrando en este gráfico representan las cargas de servicio, las cargas de servicio, o sea, las cargas a las que realmente ha de estar sometida la estructura una vez que esté construida. Q sub D y Q sub L son cargas de servicio y son las máximas cargas a las que ha de estar sometida la estructura una vez que se haya construido. y bajo y bajo estas cargas obviamente la estructura tiene que estar en excelentes condiciones de seguridad y de funcionalidad. Esas cargas máximas a las cuales ha de estar sometida la estructura son, repito, carga muerta 1,85 toneladas metro lineal y la carga viva o sobrecarga 0,65 toneladas por metro lineal. Bien, el método de los estados límites últimos o método por resistencia diseña a la estructura tomando en cuenta tomando en cuenta aquellos valores de carga y de resistencia de los materiales que se presentan en el momento en que la estructura entra en colapso. Entonces, tengo que determinar la magnitud de aquella carga que ha de hacer que la estructura entre en colapso. ¿Cómo determino esa carga? Pues bien, según la norma americana, la carga que ha de producir el colapso de esta estructura llamada carga última es igual a 1.2 la carga muerta más 1.6 la carga viva. Donde los coeficientes 1.2 y 1.6 la norma americana los denomina los coeficientes de mayoración los coeficientes de mayoración o los coeficientes de ponderación de las cargas. en este caso la carga muerta al multiplicarlo por 1.2 esa carga lo estoy incrementando en un 20%. La carga viva Q sub L tiene un coeficiente de mayoración o de ponderación de 1.6 o sea la carga viva de servicio lo incremento en un 60% de esa manera voy a obtener la carga última también llamada carga de diseño pues reemplazando valores observo que la carga última o carga de diseño tiene una magnitud de 3.26 toneladas metro obviamente esta última carga la carga última o carga de diseño nunca debe presentarse durante el tiempo de vida útil de la estructura jamás debe presentarse esta carga porque esta carga es la que hace que la estructura entre el colapso pues bien la máxima carga que si se ha de presentar es la suma de la carga muerta de servicio más la carga viva de servicio cuánto me da la suma de 1.85 más 0.65 1.85 más 0.65 me sale 2.5 entonces la máxima carga de servicio que ha de presentarse cuando esta estructura esté construida es de 2.5 toneladas metro esa ha de ser la máxima carga a la cual ha de estar sometida la estructura durante su vida útil por lo general la carga mientras la estructura esté cumpliendo su función la carga ha de ser menor o igual a 2.5 toneladas metro lineal pues bien la carga última o de diseño es 3.26 toneladas metro es con esta carga que hacemos el análisis y el diseño de la estructura muy bien bueno L1 vale 2 metros L2 6 metros y la estructura que estamos analizando observen es una estructura simétrica ya que en dos extremos tengo barras embolados que tienen la misma longitud la carga está uniformemente distribuida por lo tanto es una estructura totalmente simétrica bien continuemos completando la información referente a la estructura que vamos a diseñar bueno como tengo las cargas y voy a diseñar a flexión simple necesito conocer el diagrama de momentos flectores y en ese diagrama necesito conocer las magnitudes de los momentos máximos positivo y negativo bueno aprovechando la simetría de la estructura puedo inmediatamente calcular los momentos máximos positivo y negativo para la estructura planteada ahí estoy mostrando el diagrama de momentos flectores estoy mostrando el diagrama de momentos flectores bueno este diagrama tiene un pequeño un pequeño error que lo voy a corregir lo voy a bajar ahí eso es listo listo ahí está el diagrama de momentos flectores ¿no? las partes que están envoladas que son la barra AB y la barra BTC estas barras podemos observar que en sus extremos libres el momento es nulo y luego el momento flector va creciendo hasta que justo en los apoyos se presenta el momento negativo máximo y justo en el centro de la estructura está está el momento positivo máximo calculemos esos momentos pues bien repito en los apoyos ha de estar el momento de diseño negativo máximo y en el centro de la viga ha de estar el momento positivo máximo en este caso son los momentos últimos también llamados momentos de diseño calculemos estos momentos de diseño para las partes que están envoladas o sea la barra AB o la barra CD van a tener el mismo momento negativo máximo pues bien recuerden ustedes que para una barrita envolado el momento máximo en este caso en el apoyo el momento máximo es Q por L cuadrado sobre 2 y justamente ahí lo estoy planteando la carga última por la luz que es L1 al cuadrado sobre 2 reemplazando valores Q sub Q vale 326 L1 vale 2 me sale que el momento máximo negativo de diseño de diseño es 6,52 toneladas metros ahora para el cálculo del momento máximo positivo aprovechando la simetría de la estructura es igual a la siguiente expresión observen que desde acá arriba tengo una figura parabólica una figura parabólica entonces desde acá arriba hasta acá abajo el momento es Q sub Q sub U por L sub 2 al cuadrado sobre 8 y a esto le resto el momento negativo y esa diferencia justamente me ha de dar la magnitud del momento máximo positivo ¿no? bueno esto ustedes lo han debido aprender en isostática que cuando se tiene estructuras simétricas se pueden hacer simplificaciones con la finalidad de ganar tiempo en los cálculos y pues bien eso es lo que estoy haciendo acá y el momento máximo positivo de diseño me sale 8,15 toneladas metros bueno observo que el momento positivo es mayor a los momentos negativos bueno los datos que necesito para el diseño son la resistencia de los materiales en este caso del acero y del hormigón para el acero según la norma americana necesito la tensión de fluencia en este caso para los aceros que comúnmente se utilizan en Santa Cruz la tensión de fluencia de 5.000 kilopoldios sobre centímetros cuadrados con respecto a la resistencia del hormigón según la norma europea según la norma europea para estructuras de hormigón armado la resistencia del hormigón como mínimo debe ser de 250 kilopoldios sobre centímetro cuadrado bueno en Santa Cruz ya prácticamente no está en vigencia la norma europea está en vigencia la norma americana en los tiempos en que estaba en vigencia la norma europea en Santa Cruz la resistencia mínima del hormigón para estructuras de hormigón armado era de 210 210 repito para los europeos lo mínimo es 250 para estructuras de hormigón armado bueno ahora que está en vigencia la norma americana según la norma americana la resistencia mínima del hormigón para estructuras de hormigón armado es 170 170 kilopoldios por centímetro cuadrado bueno eso dice la norma pero observo que ya desenvolviéndome dentro del campo de la construcción en Santa Cruz yo hago proyectos de cálculo estructural hago trabajos de supervisión nadie se anima a tomar 170 nadie se anima a tomar 170 siendo que la norma americana si permite como resistencia mínima del hormigón 170 bueno los europeos dicen mínimo 250 en Bolivia cuando se aplicaba la norma europea lo mínimo eran 210 bueno entonces este yo en este caso estoy adoptando una resistencia a compresión del hormigón de 210 kilopoldios sobre centímetro cuadrado bueno les hago un comentario con respecto a esto de las resistencias yo he participado en varias situaciones de conflicto de conflicto últimamente donde al 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 supervisar la resistencia del hormigón y esto se lo hace llevando muestras al laboratorio en laboratorio daban resistencias ya de 180 170 hasta 160 siendo que los planos estructurales decían que la resistencia mínima era 210 entonces el contratista que ejecutó la obra no llegó a cumplir a cabalidad esto de la resistencia del hormigón él tenía que haber garantizado una resistencia mínima de 210 sin embargo no el laboratorio no daba 210 daba 180 170 inclusive daba hasta 160 entonces pues se inicia el conflicto y él inmediatamente el constructor se ampara en la norma americana y dice señores la norma americana permite hasta 170 evidentemente eso dice la norma entonces en esos casos lo que se hace es simplemente aplicarle una pequeña multa al constructor pero resulta que no solamente dio 170 algunas resistencias dieron hasta 160 y qué pasa con si la norma americana permite resistencia mínima hasta 170 pero aquí salió 160 resulta que la norma americana tiene un acápite tiene un acápite donde inclusive hasta ciento hasta 155 es permitido en estructuras de hormigón armado en cambio la norma europea no permite desde ningún punto de vista tremenda disminución y a veces me pregunto no será que la norma americana la han adoptado justamente porque la norma permite esos bajones tremendos de resistencia en obras de gran envergadura en obras de gran envergadura pues las empresas constructoras buscan maximizar sus utilidades ganar al máximo y la solución para ganar más 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 es echarle menos cemento a la mezcla y como la norma americana me permite bajar inclusive hasta 155 entonces pues le meto menos cemento porque al final de cuentas tengo una norma que me respalda para colocar un hormigón de tan baja resistencia bueno ese es el pensamiento que tengo hay un dicho que dice piensa mal y acertarás parece que no posiblemente porque eso digo no será que han aprobado esta norma en Santa Cruz para que las grandes empresas se beneficien con la ventaja de bajarle la resistencia obviamente si baja la resistencia es porque le echaron menos cemento bueno un comentario particular mío al respecto continuemos pues bien ya hemos calculado el momento máximo negativo en los apoyos 6,52 y el momento máximo positivo 8,15 tengo toda la información necesaria para proceder a el diseño de las armaduras la sección transversal recuerden el ancho es 40 y la altura total 30 muy bien recuerden que para según la norma americana tenemos que definir el valor de beta sub 1 que es el coeficiente de corrección del eje neutro ficticio bueno como mi hormigón tiene una resistencia menor a 280 entonces bajo esas condiciones beta sub 1 vale 0,85 muy bien luego conforme expliqué la clase anterior respecto al procedimiento que debemos seguir para diseñar la flexión simple nos adoptamos los recubrimientos mecánicos tanto para la armadura traccionada como para la armadura comprimida estoy asumiendo un recubrimiento mecánico de 4 centímetros por lo tanto la altura útil que es la altura total menos r1 30 menos 4 me da una altura útil o una altura eficaz de 26 centímetros luego en cuanto al coeficiente de ponderación para el diseño asumo 0,9 lo cual significa que el diseño tiene que ser dúctil y económico principalmente dúctil ¿no? o sea estoy asumiendo de que las armaduras específicamente la armadura traccionada en el momento de la rotura ha de tener un alargamiento mayor o igual al 5 por mil bueno los cálculos subsiguientes me dirán si estoy en lo cierto o si estoy errado y si estoy errado tendré que volver para atrás hacer algunos cambios ya que en la actualidad es obligatorio obligatorio hacer diseño dúctil no está permitido diseño que no sea dúctil bien entonces continuemos empezamos efectuando el diseño para el momento máximo positivo que cuya magnitud es 8.15 toneladas metro muy bien empiezo calculando el momento flector reducido reemplazando la información que tengo musub u815 coeficiente de ponderación fi 09 el ancho de la sección transversal 040 metros la altura útil 026 metros al cuadrado y la resistencia del hormigón en toneladas metro cuadrado es 2100 reemplazando me sale 015 95 el momento flector reducido 015 95 bien ahora estoy en condiciones de saber si mi diseño está en el caso 1 o el caso 2 o el caso 3 o el caso 4 la clase anterior vimos los diferentes casos en total son 4 de los 4 el que realmente da diseño dúctil y económico es el caso 2 y el que me da diseño dúctil pero no económico es el caso 1 y el caso 3 y el que me da diseño no dúctil ni económico es el caso 4 sin embargo recordarán ustedes que con respecto al caso 3 y al caso 4 al final como sale un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas donde hay una incógnita que está por demás y nosotros podemos darle el valor que queramos pues se llega a una solución llamada la solución más conveniente y haciendo eso lo que inicialmente era un diseño no dúctil ni económico se lo convierte en diseño dúctil ya me estoy refiriendo al caso 4 en el caso 4 repito el diseño es no dúctil no económico pero ahí se manipula las ecuaciones y al final se logra conseguir o se logra convertir en diseño dúctil pero sigue siendo antieconómico cuando se diseña en dominio 4 pero lo que sí podemos es revertir lo que era no dúctil lo convertimos en dúctil o sea al final en los cuatro casos se llega a conseguir diseño dúctil lo que sí en el caso 1 y el caso 4 no se puede revertir el diseño antieconómico el caso 2 y el caso 4 siempre va a ser diseño antieconómico bien veamos en qué situación estamos aquí bueno para que el diseño sea dúctil y económico tengo que estar en el caso 2 y el caso 2 me dice que el momento reducido tiene que ser mayor o igual al mu sub 2 límite y menor o igual al mu sub 3 límite veamos cómo estamos para un hormigón de 210 cuyo beta sub 1 vale ser 85 recordarán ustedes que calculamos mu sub 2 límite y mu sub 3 límite pues bien eso que ya hemos calculado lo estoy mostrando el mu sub 2 límite es 0 11 55 y el mu sub 3 límite es 0 22 78 pues bien como podemos ver comparando estos valores si estamos en el caso 2 el diseño es dúctil y económico 0 15 95 está pues entre 0 11 55 y 0 22 78 el diseño es dúctil y económico entonces proseguimos inmediatamente con los cálculos sabemos que en esta situación la armadura comprimida es 0 y la armadura traccionada en términos adimensionales lo calculamos con este expresión reemplazando el valor de mu sub u 0 15 95 dentro del radical llegamos a ese valor 0 17 82 y luego conocido la cuantía mecánica de la armadura traccionada ahí está su fórmula de ahí despejo a su S1 reemplazando nuevamente toda la información que tengo ahí me sale que la armadura traccionada para el momento máximo positivo es 7,78 centímetros cuadrados ahora cumpliendo lo que dice la norma la armadura mínima en este caso la armadura mínima se obtiene mediante estas dos expresiones la primera me da una armadura mínima de 2,46 centímetros cuadrados y la segunda expresión 2,97 de estos dos valores el mayor es la armadura mínima ahora la norma americana dice que la armadura que se ha calculado en este caso es 7,78 tiene que ser mayor o igual a la armadura mínima y podemos ver pues rápidamente que si se cumple ASUS1 es mayor o igual a la armadura mínima si no se llegase a cumplir esta expresión entonces hay dos opciones adoptar directamente la armadura mínima o bien volver para atrás y modificar las dimensiones de la sección transversal generalmente se modifica la altura y en este caso si mi armadura es menor a la armadura mínima si es menor a la armadura mínima significa que la altura H está sobredimensionada la altura H está sobredimensionada y lo que tengo que hacer es modificar H disminuyendo el valor de H ¿cuánto debo disminuir? ¿cuánto debo disminuir? bueno cuando no hay suficiente experiencia hay que ir por tanteos disminuyendo por tanteos bueno claro que hay una manera de saber de saber exactamente cuánto tengo que disminuir H hay esa posibilidad de saber exactamente cuánto tengo que disminuir H para que así me garantice que el diseño ha de ser dúctil y económico bien la siguiente clase puedo darle ese tema de cómo se define H de manera tal que me garantice de que el diseño sí o sí ha de ser dúctil y económico muy bien jóvenes entonces ahí concluye el diseño para el momento máximo positivo M sub U vale 8.15 toneladas y justamente en el centro la armadura traccionada para el momento positivo máximo es 7,78 centímetros cuadrados muy bien ahora vamos al diseño del momento máximo negativo las armaduras para el momento máximo negativo muy bien ahí está la estructura que nos hemos planteado los datos que estamos manejando y hemos adoptado recubrimiento mecánico de 4 centímetros la altura eficaz 26 el coeficiente de ponderación 0.9 bien diseño para el momento máximo negativo vale 6,52 toneladas metro y bueno el procedimiento es similar a lo que había explicado para el momento máximo positivo enviso calculando el momento flector reducido que en este caso me sale 0.1276 la pregunta ¿será que es diseño dúctil y económico? ya sabemos que para que sea diseño dúctil y económico el momento flector reducido tiene que estar entre estos límites y esos límites ¿qué valor tienen? bueno si la resistencia del hormigón es menor a 280 menor igual a 280 beta sub 1 vale 0.85 y con esa información obtendremos que el mu sub 2 límite vale 0.1155 y el mu sub 3 límite 0.2278 ¿no? hago notar hago notar que si la resistencia del hormigón fuese mayor a 280 mayor a 280 entonces beta sub 1 ya no es 0.85 hay que calcularlo mediante una fórmula eso lo hemos visto en la clase anterior y por lo tanto el mu sub 2 límite y el mu sub 3 límite ya no van a tener estos valores cambian esos valores mucho cuidado con ese detalle bien aquí pues podemos ver que 0.1276 está justamente entre el límite inferior y el límite superior y bueno nuevamente el diseño para el momento máximo negativo también es dúctil y económico y la armadura comprimida es 0 calculo inmediatamente la cuantía mecánica de la armadura traccionada reemplazando dentro del radical el valor de mu sub u 0.1276 llego a obtener una cuantía mecánica de armadura traccionada de 0.139 la fórmula de la cuantía mecánica de la armadura traccionada está ahí de ahí despejo a sub s1 y reemplazando valores para el momento máximo negativo necesito una armadura traccionada de 6.07 centímetros cuadrados muy bien nuevamente verificamos la armadura mínima que sabemos que la armadura mínima es 297 la norma dice que la armadura calculada tiene que ser mayor o igual a la armadura mínima bueno voy a hacer una consulta en este momento acá tengo la lista de los alumnos y le preguntaremos a Aguirre Condori Héctor Misael la pregunta es ¿qué pasa o qué tipo de comportamiento ha de tener la viga si coloco una armadura menor a la mínima? como ingeniero en la en la parte ya hice la pregunta usted no está atento y estoy hablando fuerte no va a llegar a su máxima resistencia va va este no va a llegar a su máxima resistencia ingeniero no 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 Héctor le comento que si estuviésemos en Chile en Chile por haber contestado mal tendría que quitarle puntos pregunta cualquiera en las universidades chilenas al alumno que responde una pregunta mal le quitan puntos pero en otro país no se califica de esa manera bueno resulta que para responder a un para responder a una pregunta en Chile tiene que estar plenamente seguro de que si su respuesta es correcta y si el alumno chileno no sabe dice simplemente no sé entonces no le quitan nada cuando él reconoce que no no sabe no le quitan nada pero si responde y está mal le quitan puntos bueno no estamos en Chile estamos en Bolivia esa no es la respuesta alguien puede dar la respuesta en voluntario yo ingeniero como como Chávez 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 ahora no lo voy a ubicar Chávez Oliva Carlos Eduardo adelante ya si la viga llega al estado límite último por adaptamiento resistente la viga no va a avisar al romperse o sea no va a haber previo aviso no va a haber grietas o síntomas de que la estructura va va a desplomarse excelente respuesta le estoy poniendo 100 Chávez Oliva esa es la respuesta si colocamos en una viga una armadura menor a la armadura mínima la viga se ha de comportar como si fuese una viga de hormigón macizo como si no tuviera armadura y por lo tanto una viga que que no lleva armadura cuando se la carga y entra en colapso pues rompe de manera brusca instantánea sin que ella presente fisuras fisuras obviamente fisuras antes de que la viga entre en colapso ahora si coloco una armadura mayor o igual a la mínima resulta que la viga antes de entrar en colapso se ha de fisurar la viga ha de presentar fisuras que son visibles a simple vista por lo tanto la viga ha de avisar que está por entrar en colapso esa es la finalidad y el objetivo principal de la justificación del por qué se debe colocar una armadura siempre mayor igual a la mínima bien entonces habiendo ya calculado las armaduras para el momento máximo positivo y negativo ahora pasamos a convertir esas armaduras que están en centímetros cuadrados en barras de un determinado diámetro y eso vamos a hacer en la siguiente diapositiva pues bien para el momento máximo positivo recordarán que la armadura traccionada que hemos calculado es igual a 778 centímetros cuadrados y recordemos que la armadura mínima es 2,97 centímetros cuadrados bueno el recubrimiento mecánico es 4 centímetros ese es el valor que habíamos adoptado al principio y estoy asumiendo que el recubrimiento geométrico es 2,5 centímetros y que la sección transversal lleva estribos y que los estribos son de 8 milímetros de diámetro pues bien para el momento máximo positivo que está justo en el centro de la estructura en el centro de la de la barra del centro ya transformando 7,78 centímetros cuadrados en barras de un determinado diámetro he llegado a las siguientes soluciones esa es una solución la armadura traccionada para el momento máximo positivo para momento positivo la armadura traccionada tiene que estar cerca del borde inferior y la armadura comprimida cerca del borde superior ya que el momento positivo me tracciona el borde inferior y me comprime el borde superior y observen que como armadura traccionada estoy colocando cuatro barras de 16 milímetros resulta que una barra una barra de 16 milímetros tiene un área de 2,01 centímetro cuadrado como son cuatro barras multiplico 2,01 por 4 y me sale 8.04 o sea a través de estas cuatro barras estoy colocando una armadura cuya área total es 8.04 centímetros cuadrados y según los cálculos yo necesito 7.78 pero estoy colocando 8.04 o sea estoy colocando un poquito en exceso en exceso comparado a lo que pide el cálculo generalmente de esa manera se suele distribuir las armaduras siempre en exceso nunca en defecto ahora en cuanto a la armadura comprimida ya yo estoy colocando como armadura comprimida una armadura mayor igual a la armadura mínima recuerden que el diseño ha sido dúctil y económico y desde el punto de vista resistente no necesito colocar armadura comprimida sin embargo en la práctica si se coloca armadura comprimida la norma dice por lo menos una barra en cada esquina bueno yo en este caso tengo mi como le llamaríamos mi propio estilo en la zona comprimida coloco como mínimo la armadura mínima eso es lo que hago pues bien la armadura mínima es 2,97 centímetros y observarán que estoy colocando tres barras de 12 milímetros pues bien una barra de 12 milímetros tiene un área de 1.13 centímetros cuadrados entonces 1.13 centímetros cuadrados multiplicado por esas tres barras me da un área de 3,39 centímetros cuadrados 3,39 mayor a la armadura mínima repito según los cálculos no es necesario colocar armadura comprimida la norma dice en esos casos colocar por lo menos una barra en cada esquina para tener donde asegurar los estribos bueno yo sin embargo en la zona comprimida coloco como mínimo la armadura mínima eso es lo que he hecho ahora también hay esta otra opción observen también hay esta opción resulta que en vez de colocar cuatro barras de 16 he elegido siete barras de 12 milímetros bueno siete barras de 12 milímetros bueno una barra de 12 milímetros ya dije tiene un área de 1.13 1.13 multiplicado por siete barras me da un área de 7.91 centímetros cuadrados 7.91 comparado con 7.78 pues estoy colocando un poco en exceso 7.91 por lo tanto desde el punto de vista de la economía el más económico de estas dos opciones es el segundo siete barras de 12 milímetros tiene menor área que cuatro barras de 16 milímetros bien sin embargo cuando se colocan muchas barras en la parte traccionada hay que verificar que la separación entre dos barras que están una cerca de la otra esa separación libre tiene que ser tal que permita el paso libre del hormigón durante el hormigonado durante el hormigonado nosotros echamos el hormigón fresco dentro de los encofrados y bueno las armaduras no tienen que ser un obstáculo para que el hormigón llegue hasta el fondo del encofrado y para que no sea un obstáculo la separación libre que estoy identificado con la letra A debe cumplir esta especificación ahí la separación libre tiene que ser mayor o igual al diámetro de la barra o como mínimo 2,5 centímetros pues bien yo he hecho los cálculos para las dos opciones en el primero la separación libre me sale 9 centímetros en el segundo en la segunda opción o la segunda alternativa la separación libre me sale 4.17 centímetros el diámetro de la barra es 12 milímetros o lo que es lo mismo 1,2 centímetros pues bien estas separaciones satisfacen lo que dice la norma por lo tanto de las dos opciones cualquiera de las dos opciones al final es válida es totalmente válida bueno y finalmente ahí tengo un detalle un detalle de dibujo donde estoy mostrando claramente a que llamamos recubrimiento geométrico recubrimiento geométrico es la distancia del borde exterior de la viga a el borde exterior del estribo a el borde exterior del estribo ese es el recubrimiento geométrico fi sub t esta es la nomenclatura para indicar el diámetro del estribo fi sub t bien prosiguiendo el recubrimiento geométrico resulta que se puede definir de la siguiente manera según norma si la resistencia del hormigón es menor a 250 kilopondios sobre el centímetro cuadrado dice adoptar recubrimiento geométrico igual a 25 milímetros o sea 2,5 centímetros y en el caso que estoy explicando el hormigón tiene una resistencia de 210 menor a 250 por eso que he adoptado un recubrimiento geométrico de 2,5 continuando con esto del recubrimiento geométrico si la resistencia del hormigón está entre 250 y 400 kilopondios sobre el centímetro cuadrado se permite adoptar como recubrimiento geométrico 20 milímetros o sea 2 centímetros y finalmente si la resistencia del hormigón es mayor a 400 kilopondios sobre el centímetro cuadrado se permite tomar un recubrimiento geométrico de 15 milímetros o 1,5 centímetros o sea a mayor resistencia del hormigón menor puede ser el recubrimiento geométrico menor el recubrimiento geométrico bueno resulta que cuanto mayor el recubrimiento geométrico mayor también ha de ser el recubrimiento mecánico y por ende la altura útil o la altura eficaz que es la distancia del varicentro de la armadura traccionada al borde comprimido a mayor recubrimiento geométrico la altura eficaz ha de disminuir y si disminuye la altura útil o la altura eficaz la vida la vida se vuelve menos resistente menos resistente por lo tanto para que la viga tenga tenga mayor resistencia lo ideal sería colocar estas barras las barras de acero ya justo en el borde inferior en el borde inferior pero si lo colocamos en el borde inferior pues las barras han de estar expuestas al oxígeno del aire y se van a correoer entonces no nos queda otra solución que introducir las barras hacia adentro pero no conviene introducirlas muy adentro porque ya dije que eso hace disminuir la altura útil y cuanto más pequeña la altura útil la viga se hace menos resistente bien ahora para el momento negativo la armadura para el momento máximo negativo habíamos calculado 6.07 centímetros cuadrados y bueno esa armadura la he transformado en barras de un determinado diámetro y he llegado a esa solución pues bien para el momento negativo la armadura traccionada va cerca del borde superior va cerca del borde superior ya que el momento negativo me tracciona la fibra superior y me comprime la fibra interior o sea la armadura comprimida ahora va para más bien en cuanto a la armadura traccionada he elegido tres barras de 12 milímetros más cuatro barras de 10 milímetros pues bien una barra una barra de 12 milímetros tiene un área de 1.13 una barra de 10 milímetros tiene un área de 0.79 por lo tanto 3 por 1.13 más 4 por 0.79 me da un área de 6,55 centímetros cuadrados esto me da 6,55 centímetros cuadrados un poco mayor a lo que el cálculo pide el cálculo pide 6.07 y al final con la elección de estos de estas barras finalmente lo que voy a colocar es 6,55 centímetros cuadrados o sea de alguna manera al colocar un poco más de armadura al colocar un poco más de armadura la viga ha de poder resistir un mayor momento o sea su resistencia ha de incrementarse y finalmente en la zona comprimida coloco la armadura mínima en este caso tres barras de 12 que sale un poco mayor a la armadura misma y nuevamente he controlado la separación este detalle de controlar la separación entre las barras es importantísimo porque cuando las barras están muy cerca unas de otras pues la sorpresa es que durante el hormigonado ya se presentan situaciones en donde el hormigón no puede pasar libremente lo que va a pasar es mayormente el mortero el mortero cemento arena y parte del agregado grueso pero las las piedras más grandes se van a trancar se van a trancar y al final va a ser un problema esto del hormigonado con el riesgo de que al final no llene el hormigón completamente el hormigón los encofrados bien jóvenes y nuevamente con esta formulita controlé la separación y la separación me sale 4,3 centímetros mayor a 2,5 centímetros que dice la norma o mayor al diámetro de la barra en este caso tengo dos diámetros el de 12 milímetros y el de 10 milímetros obviamente aquí se agarra el mayor el mayor es 1,2 centímetros y 4,3 es mayor a estos valores y ahí nuevamente el gráfico para que no olviden exactamente qué es el recubrimiento geométrico es la masa de hormigón que protege a las armaduras y cuando digo armaduras me estoy refiriendo al estribo al estribo y desde luego también a la armadura longitudinal bien jóvenes con esto he terminado de exponer este ejemplo bastante sencillito la clase siguiente vamos a ver un ejemplo más completo de diseño a flexión simple bien con esto hemos concluido la clase de hoy si hay algunas dudas algunas consultas adelante buena noche ingeniero tenía una consulta ya bueno primero al momento de calcular las cargas bueno en realidad la carga última la combinación yo quería preguntarle cuál de las combinaciones que permite la norma si no me equivoco son 6 o 7 de la ACI tendríamos que utilizar en el caso de por ejemplo tengo entendido que es el mayor de las combinaciones no sé si estoy equivocado pero por ejemplo está totalmente lo cierto si hay por ejemplo en pero en no continúe ah ok ok bueno entonces por ejemplo para este ejemplo que hemos realizado si por ejemplo no hubiésemos tenido la carga viva yo le pregunto tendríamos que haber ocupado por ejemplo la combinación de 1.2 veces la carga muerta más 1.6 veces la carga viva o por otro lado yo creo que hubiese sido una mejor combinación tal vez 1.4 veces la carga muerta porque me daría un mayor valor de carga última ya que no tengo carga viva a eso bueno eso quería consultarle ingeniero como sé digamos qué combinación podría ocupar supongamos de que usted nos dice analice carga muerta carga viva y carga de viento por ejemplo entonces en el caso de por ejemplo la carga de viento existen otras cargas también simplemente para considerar tengo entendido las otras cargas simplemente las hago cero pero quería consultarle cuál combinación sería la ideal la que dé un mayor valor ingeniero o hay algo ahí que hay que saber gracias bueno con respecto a las combinaciones de carga nosotros no nos vamos a complicar mucho la existencia prácticamente la mayoría de los ejemplos vamos a utilizar tan solamente esa combinación de carga que contempla la carga muerta o carga permanente y la carga vida también denominada carga de uso o sobrecarga no vamos a contemplar el viento porque me la pasaría más analizando cargas que diseñando no voy a contemplar tampoco las cargas térmicas no voy a contemplar las cargas hidráulicas las cargas debido al suelo cuando hay empujes las cargas debido a la nieve y desde luego también las cargas debido al viento ¿ya? sin embargo en el caso de una estructura de un edificio 5, 10, 20 pisos ahí normalmente se toma en cuenta principalmente el viento en edificaciones de hasta 20 pisos aquí en Santa Cruz los ingenieros estructuristas además de la carga permanente y la carga viva tomamos en cuenta el viento y si la estructura tiene un subsuelo sótano obviamente también que tenemos que tomar en cuenta las cargas que genera el empuje del suelo sobre los muros del sótano y desde luego si si la estructura del edificio a nivel de subsuelo está por debajo del nivel freático entonces también se tiene que tomar en cuenta una carga debido al empuje del agua subterránea a esa carga se le denomina subpresión subpresión pues bien este nosotros vamos a trabajar solamente con carga muerta y carga viva esto con la finalidad de simplificar porque si me pongo a analizar las siete combinaciones de carga que lleva pues nos estaríamos yendo más hacia el análisis de estructuras que no es el objetivo de esta materia el objetivo de esta materia fundamentalmente es diseño diseño ¿no? y pero sin embargo ya en estructuras de mayor envergadura sí o sí hay que tomar en consideración todas las combinaciones de carga que estipula la norma americana ¿no? nosotros vamos a utilizar solamente esta combinación de carga bueno esta combinación de carga se utiliza cuando se tiene carga muerta y carga viva nada más ¿no? y este las demás combinaciones como les dije toman en cuenta el viento nosotros no vamos a ver viento toman en cuenta el sismo nosotros no vamos a irnos hacia el sismo ¿no? ya que esos temas más competen al área de el análisis de estructuras y no al diseño de estructuras porque una cosa es analizar la estructura y otra cosa diferente es diseñar la estructura ¿no? es más la mayoría de los libros de hormigón armado explican solamente diseño si ustedes ven el Matt Corman el Nilsson y cualquier libro de hormigón armado ¿no? directamente pone ejemplos ejemplos de diseño adoptando ya el momento adoptando directamente el momento no hacen análisis de cargas en ningún libro sin embargo si yo hago un pequeño análisis de carga para tener una idea pero vean cualquier libro no hacen análisis cuando se trata de como son libros para el diseño de estructuras de hormigón armado directamente adoptan el momento el normal y muestran cómo se hace el diseño ya yo he tenido la la inquietud de mostrarles algo del análisis y cómo se obtienen los momentos últimos los cortantes últimos los esfuerzos normales últimos que lo iremos viendo conforme entremos a diseño de columnas diseño de esfuerzos de corte ¿no? ahí siempre hago análisis y mostrándoles cómo se determinan estas cargas ¿ya? este es un ejemplo bastante sencillo la siguiente clase vamos a ver un ejemplo más completo también dentro del tema de las cargas también vamos a ver algo más detallado bien jóvenes algo más por ahí ingeniero buenas noches disculpe en el caso que sea un diseño dúctil y económico y por un X motivo se olvide en el tiempo de servicio de la estructura de tomar en cuenta una carga accidental o una carga dinámica de manera que estas cargas produzcan que la que la sumatoria de todas estas cargas lleguen a la carga de rotura una vez llegado a esta carga de rotura ¿cuánto es el tiempo de transición se podría decir de que la estructura llega al colapso? bueno es muy difícil ser adivino es un tanto difícil predecir sin tener una base de datos ¿ya? para responder a la pregunta que usted ha planteado tendría que hacer un estudio estadístico de estructuras que tienen un comportamiento de acuerdo a lo que usted describe habla de una carga accidental que pasa si se presenta la carga accidental bueno mi pregunta es ¿de qué magnitud va a ser esa carga accidental? ¿ya? es difícil predecir eso es más por ejemplo la carga de uso o carga viva en edificios según la mayoría de las normas es igual a 200 kilos por metro cuadrado bueno entonces nos preguntaremos ¿de dónde salió ese valor de 200? ¿quién lo propuso y por qué es obligatorio tomar como carga viva 200 kilos por metro cuadrado? pues bien hasta donde yo tengo conocimiento ese valor ha salido luego de muchísimos años de investigación han hecho estudios estadísticos ¿no? que muchos años de ingenieros de renombre que luego se reúnen en congresos y dicen mira en mi opinión esto tiene que ser así así bueno van coordinando gente muy experta con muchos años de experiencia y bueno y dicen pues tomemos este valor porque a mí me parece que es más representativo mira que he estado trabajando durante 10 años he investigado y he logrado ver que con 200 es suficientemente seguro pero siempre y cuando sea una carga de uso o sea carga debido al peso de las personas y debido al peso de los muebles bueno y también hay la carga de viento ¿cuánto tomo para el viento? bueno tendría que ser un adivino o un brujo para saber pero resulta que la ingeniería no funciona así hay que hacer un trabajo de investigación ¿no? durante un largo tiempo hasta formar una base de datos luego aplicando aplicando la ciencia de la estadística obtener valores suficientemente confiables pero ese es un trabajo que generalmente no lo hace una sola persona bueno nosotros ¿cómo trabajamos? directamente tomamos datos de normas la americana la europea que se sabe que ha funcionado correctamente en esos países por lo tanto confiamos en el estudio de ellos ya que los países de latinoamérica no tienen sus propias normas no no tienen bueno si queremos tener nuestras propias normas entonces qué sé yo tendría que haber instituciones privadas que quieran solventar y financiar esos estudios o bien el estado el gobierno tendría que tomar decisiones y contratar un grupo de expertos para que hagan un estudio durante bastante tiempo porque esos estudios estadísticos no se hacen en una semana ni en un mes se hacen en años para obtener así valores suficientemente confiables respecto a las magnitudes de las cartas bien jóvenes este tema que estamos discutiendo ahorita tendríamos que discutirlo en materias desde isostática porque ahí empezamos a manejar cargas desde ahí tendríamos que discutirlo para tener una mejor idea pero como les dije nosotros vamos a utilizar una de las siete combinaciones de carga básicas que tiene la norma así vamos a utilizar solamente esta que estoy mostrando acá no lo vamos a complicar haciendo análisis de combinaciones de carga más aún que pues no vamos a tomar en cuenta el viento porque para que tome en cuenta el viento pues tendría que analizar por lo menos un edificio de tres plantas bien jóvenes algo más por ahí una consulta más por favor respecto a la distribución de las barras de refuerzo por ejemplo en el ejemplo que hicimos el día de hoy aquí utilizamos barras de un mismo diámetro para las barras de tanto de tracción con un determinado diámetro comercial y de compresión con otro diámetro comercial yo le quería preguntar en qué caso por ejemplo podríamos no sé si es posible la verdad mezclar por ejemplo diferentes diámetros con la finalidad de aproximarse de manera mucho más próxima al cálculo de acero que se ha realizado evidentemente se puede optimizar la combinación de diferentes diámetros para aproximarse lo más que sea posible a la armadura calculada para ello hacerlo a mano hacerlo a mano lleva muchísimo tiempo porque mire hablando de combinaciones ustedes han llevado si no me equivoco en qué materia llevaron combinaciones alguien recuerda en estadística hay una materia de estadística aplicada a la ingeniería hay esa materia no es así si no me equivoco lo dicta el ingeniero y abadí sí claro la media aritmética han visto combinaciones hay fórmulas matemáticas para ver cuántas combinaciones se puede hacer teniendo una cierta base de datos y mucho depende también de cómo se efectúe la combinación en este caso tenemos barras de 6 de 8 de 10 de 12 de 16 20 25 30 35 hasta 30 tengo 8 diferentes barras de diferentes digamos 8 entonces la pregunta ¿cómo las combino para lograr obtener una solución que se aproxime al área calculada? hacerlo a mano lleva muchísimo tiempo lo ideal es elaborar un programita en Excel o en Visual Basic ¿no? y él automáticamente hace las qué sé yo 50, 60 100 combinaciones y de ahí elige la que más se aproxime a al área calculada esa es la manera más práctica en Excel se puede hacer ese programita para combinarlos luego así como estamos trabajando nosotros pues ya va a criterio a criterio de uno elegir lo más lo más conveniente sin embargo no conviene obtener combinaciones con más de dos con más de dos barras de diferente diámetro no es nada práctico porque en obra fácilmente se confunde una barra de 10 con una barra de 12 fácilmente se confunde una barra de 8 con una barra de 6 las normas permiten y desde el punto de vista práctico máximo combinar dos diámetros diferentes tres diámetros no es nada práctico por más que se aproxime al área calculada no es práctico ya desde el punto de vista constructivo porque allá en obra allá en obra llegan las toneladas de barras de acero de diferentes diámetros y si en una viga coloco barras de diferente diámetro primero el fierrista va a tener que ir al taller donde está amontonado e ir buscando las barras y sacar de cada montoncito se la va a pasar seleccionando los diámetros lo ideal es colocar barras del mismo diámetro máximo de dos diámetros diferentes desde el punto de vista práctico así tiene que ser bien jóvenes algo más por ahí bien jóvenes entonces lo dejamos y continuamos el día jueves amo el día miércoles hasta el día miércoles hasta luego a todos ustedes jóvenes hasta luego minero hasta luego hasta luego eno ¡Gracias!